Quiero iniciar esta reflexión con la actividad que hemos realizado el sábado pasado, la feria del seminario. Agradecer a todos los hermanos de las parroquias que llegaron con productos para ayudar al seminario, con comida, las parroquias que dan su stand, y la verdad que fue muy bonito la convivencia que había entre las parroquias. El esfuerzo que hicieron para llevar adelante el trabajo. Creo que valió la pena todo el esfuerzo que se hizo. Los seminaristas trabajaron mucho, pero yo creo que más que nada una gratitud a todos los lugares. Vigente de muchos lugares, algunos de parroquias, otros de comunidades, pero llegaron a colaborar. Yo sí quisiera agradecer a los párrocos que motivaron a su gente para venir a trabajar en bien del seminario. Y otras parroquias que no lo hicieron animarlos para el próximo año. Lo normal debería ser que de cada parroquia existiesen seminaristas y que el párroco fuera el primer trabajador en busca de vocación. El párroco y los vicarios. Porque muchas veces dicen, no, no, eso es el párroco. No, no, no. En una parroquia están dos, tres, cuatro trabajando y todos tienen la misma responsabilidad. Ese, podemos decir que el párroco es el primero entre iguales. El párroco tiene las responsabilidades diferentes. Pero todos tienen que trabajar por las vocaciones, todos tienen que trabajar con una actividad diosesana, todos tienen que trabajar. Todos, todos, todos sacerdotes de estas dioses tienen que trabajar. Entonces, hay mucha gente que no, hay algunos sacerdotes que no participan. Hay una cierta rebeldía en algunos, no en todos. Yo agradezco a la mayoría que sí trabaja, que sí acompaña, que sí están en estas actividades. Y, por eso, pues, a los sacerdotes que trabajaron bastante, muchas gracias por estar, por acompañar, por animar a sus comunidades para que el trabajo se haga de la mejor manera. Mucha gente se sentía también con sus párrocos porque no motivaron, porque no hicieron, porque ellos vinieron, pero de la parroquia no hubo ninguna motivación. Yo creo que debe haber una armonía entre el párroco y sus fieles y organizar estas actividades en bien de las dioses, en bien del seminario. Y a la vez les sirven a los seminaristas para que también esto les ayude a que sepan que las cosas, pues, son así, de mucho trabajo. Muchos seminarios trabajaron quizás el triple de lo que el promedio de otros. Pero eso, eso, bueno, eso también ayuda mucho a la motivación y a que el día de mañana, cuando sean párrocos, también tienen que trabajar así en su párroquia. Así que muchas gracias a los hermanos que colaboraron, que vinieron de las comunidades, que trajeron los productos, que vendieron ahí. Yo sé que el Señor le va a devolver el ciento por uno en bendiciones, en salud y también en bienestar económico. Gracias a todos por la generosidad. En segundo lugar, hermanos, hemos celebrado la fiesta de Santiago Apóstol. Muchas gracias, mucha, mucha gente. Gracias al alcalde, Eric Jaén, que nos acompañó la noche, la víspera, y también estuvo en la Eucaristía. Gracias por todo lo que se preocupó, fuegos artificiales, muy bonitos. De verdad que fue una actividad muy bonita la procesión de la noche. Y al día siguiente, la Eucaristía, con la presencia, pues, la única autoridad que yo creo que fue el alcalde y la vicealcaldesa que estaban allí. Y, bueno, agradecerle. Qué bonito sería, debería ser, que las autoridades fuesen a estas actividades, los representantes con regimiento. Una participación, una vez en la misa, yo, a veces los representantes dicen, ¿por qué a nosotros nos pasa esto? ¿Por qué tal situación? ¿Por qué tal problema? ¿Por qué no buscan a Dios? Los representantes, hay algunas comunidades, sí, pero los representantes en general se van pegando por el dinerito y se van olvidando de Dios. Entonces, los representantes, por favor, busquen a Dios, busquen a Dios. Dios nos necesita. Y por eso, agradezco el testimonio del alcalde que nos acompañó durante esta fiesta y que también colaboró. Gracias al señor alcalde y que el señor siga bendiciendo su trabajo en este distrito de Santiago para el bien de todos. Y que el señor y el Espíritu Santo vayan inspirando cosas que de verdad ayuden para el bien de todos. Porque todos queremos el bien. Todos queremos caminar según la voluntad de Dios. sigo insistiendo un poco en el trabajo de apoyar a las parroquias, de trabajar en las parroquias y también de que haya generosidad por los fieles, por su parroquia. Ojalá que esto se dé, pero sí hay que trabajar. Hay que trabajar y los azotes tienen que trabajar. No solamente van a subsistir con la misa. Tienen que hacer otras actividades paralelas para apoyar la parroquia en los gastos que tiene la parroquia anualmente. La próxima semana, queridos hermanos, vamos a estar en el retiro del clero. Van todos. Todos van a estar allá porque se necesita que los azotes, pues, una vez al año se retiren. En el domingo pasado la lectura del Evangelio era esa, que Jesús llevó a sus discípulos aparte para descansar. Y los azotes también necesitan orar, descansar y fraternizar también. Tienen que compartir con sus hermanos. Tienen que sentir la necesidad de compartir con sus hermanos ese trabajo en común que se lleva. Y por eso yo creo que es importante que el pueblo de Dios también ore por sus sacerdotes. Queremos sacerdotes entregados, pues, hay que orar por los sacerdotes para que se entreguen al trabajo apostólico. Monseñor Brown preguntaba mucho si había pasión por el Evangelio. Eso es lo que el sacerdote tiene que tener, la pasión por el Evangelio. Y eso es importante. Es importante que se dé esa pasión por el Evangelio. Pero, hermanos, ojalá, pues, que de esta experiencia de retiro también los sacerdotes, pues, cada día vengan con ese entusiasmo, con ese interés, con esa entrega de trabajar en bien de la Iglesia. Otro elemento importante también que tenemos que tener en cuenta, además de que tenemos que orar por los sacerdotes esta semana que van a estar en retiro, también es el trabajo vocacional que se está realizando en esta diócesis. Yo he estado en la comunidad de Río Piedra. Allí me encontré con delegados y catequistas, tuve una reunión, y los seminaristas que me acompañaban, pues, estuvieron con los jóvenes. Luego tuve una reunión en la comunidad de los Valles, también con delegados y catequistas y miembros de la comunidad, y también hubo un encuentro con los jóvenes por parte de los seminaristas. Pero este fin de semana ya he hecho el intento dos veces, esta es la tercera vez, de reunirme con los delegados y catequistas y también con jóvenes con inquietud vocacional. Entonces, yo he querido que en cada parroquia se organice la pastoral vocacional. Bueno, yo creo que voy a tener que ir organizándola yo mismo, porque yo le pido a los sacerdotes y los sacerdotes se han hecho caso omiso a mi petición. Lo pedí en una reunión de clero, lo pedí en un jueves santo, lo he pedido en la cita eucarística, la pastoral vocacional debe organizarse, la pastoral vocacional debe organizarse, pero la pastoral vocacional no se organiza. Y yo creo que si se organizara la pastoral vocacional, esta actividad de la feria, del seminario, sería mucho más fácil. Y también la actividad de esto, la cena de pan y vino, sería mucho más fácil, porque serían ellos los que ayudarían al sacerdote a vender los boletos para apoyar en esta actividad en bien del seminario. Yo creo que sí, que es importante, el seminario necesita, y por supuesto que son los fieles los que van a tener que organizar estas actividades que necesitamos. Yo creo que sí es importante estos encuentros de pastoral vocacional, y también los muchachos que van en contacto, ya los tenemos en contacto, y vamos a organizar una actividad para ellos aquí en el seminario, para que vengan, pasen un fin de semana, y así pues entender, para que ellos vayan entendiendo lo que es el seminario, cómo el Señor va llamando a los jóvenes a participar en este llamado de servir a Dios, de servir al Señor en la vocación sacerdotal. Por eso hermanos, queremos pedirle pues ese apoyo, ese apoyo generoso de todos, y de orar por las vocaciones para que se den más vocaciones, para que celebremos juntos estos acontecimientos hermosos de las vocaciones sacerdotales. Finalmente queridos hermanos, quiero compartirles pues la lectura de este domingo, que es que siempre la palabra de Dios tiene para enseñarnos mucho para nosotros. Jesús dice así, en aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, de Tiberiades, lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Jesús lo decía para probarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan, no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos Andrés, el hermano Simón, Pedro le dice, aquí hay un muchacho que tiene panes de cebada y dos peces, tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, necesita la gente que se siente en el suelo, había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron solo los hombres, eran unos cinco mil, Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todos los que hicieron el pecado. Cuando se deshacieron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy pues el texto es de la multiplicación de los panes. Jesús sacia el hambre material de aquellos que le seguían. Una dimensión importante en la pastoral de la iglesia es la dimensión social. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces pensamos que la dimensión social es dar, dar, dar. La iglesia no tiene para dar. La iglesia no es una ONG. La iglesia tiene que ayudar a capacitar. Tiene que ayudar a que la gente se capacite para que trabaje y subsista. Eso sí es un trabajo. Y un trabajo que no es de la diosa, es un trabajo parroquial. Un trabajo de que cada parroquia tiene que tener una pastoral social. Y nos hemos conformado en la pastoral social precisamente en eso. En dar bolsas de comida. Prácticamente en eso. Y no formar la conciencia de que hay que dar más que una bolsa de comida. De que hay que hacer más que esas cosas que muchas veces quizás puede ser fácil. Entonces, es importante, queridos hermanos, que podamos nosotros comprar las cosas, hacer las cosas según el querer y la voluntad de Dios. Porque se necesita que los hermanos, sobre todo aquellos que menos tienen, puedan empezar a tener. En estos últimos tiempos hemos escuchado mucho la palabra emprendimiento. Emprendimiento. Mira, una comunidad de aquí, de la diosa, llegó aquí a la feria con el fin de repartir chicheme a los jóvenes que estaban jugando. Y alguien le dijo, no, pero aquí todo lo que se trae es para vender, para beneficiar el seminario. Y esa gente dijo, vamos a vender lugar. Y vendieron su chicheme y lo que trajeron y recogieron 135 dólares para la parroquia, una comunidad de una parroquia. La parroquia no trajo nada, pero la comunidad sí trajo algo. Entonces, me dijeron, esto de la parroquia no trajo nada, esto de la comunidad tal. La parroquia no organizó nada. Entonces, es interesante eso. Entonces, eso es emprendimiento. Eso es emprendimiento, y hay que organizarse. Uno de los trabajos que le hizo la diócesis a su inicio fue crear las cooperativas y aún se siguen creando cooperativas. Pero hay que luchar. Una de las cosas que empobrecen más son los vicios. Que esas personas mayores analicen cuánto se gastaron en licor durante su vida, en cerveza, en aguardiente. aguardiente, el final seguramente es una fortunita para vivir bien. Pero se la gastaron en licio. ¿Cuánto la gente se gasta en cigarrillos, por ejemplo? Plata. Y al final fue algo que se desperdició. ¿Cuánto las personas gastan, por ejemplo, en tarjetas para celular? Bastante. Es un dinero que se va. Y así podemos ir señalando tantas cosas que constituyen vicio. ¿Cuánto gasta la gente, por ejemplo, en este casino? Es un vicio. En lotería es un vicio. Pero una de las cosas que no tiene el ser humano es la capacidad de ahorrar. Tenemos que tener la capacidad de ahorrar. ojalá pues que podamos nosotros hacer las cosas bien, cumplir las cosas correctamente, hacer las cosas de la mejor manera y procurar pues que también con esta enseñanza de Jesús que multiplica los panes para la gente que estaba con él y que estaba hambrienta. Nosotros entendamos también que tenemos un trabajo pastoral. Se llama Pastoral Social Conocerla Mejor y que también se incluya dentro de las pastorales de la de la de la parroquia. Que el Señor nos ayude pues a hacer las cosas bien hacer las cosas correctamente y que el Dios de bondad y de amor le bendiga el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Será hasta el próximo viernes si Dios lo permite. ¡Gracias!